Buenas a todos, chicos y chicas Los top 5 de los juegos que me he gustado en el Play 4 Primero, One Dogs One Dogs A ver, ah One One Dogs The Order Me gustó, eh One Dogs Me gusta, eh One Dogs Watch Good Dogs Me gusta No, me gusta, eh Driver Club Driver Club Que me gusta, eh Driver Club Te recomiendo Driver Club Trial Function Trial Function Vamos, Trial Function Pues me gusta, eh Me gusta, me gusta El DVD, todo De puta madre Y por el último Mortal Kombat X Mortal Kombat X Mortal Kombat X El 10, ¿no? Sí, el 10 Me gusta, me gusta Eh No recuerdo cuánto valió Pero Se valió 49 euros 50 euros Bueno, esto fue todo Fue top 5 de los mejores juegos de Playstation 4 Función ¿Qué? Cuando has clic quedado Seguro Morre No 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 No